¿Tu familia es rara? No te quejes. Tienes que conocer a la familia de este pequeñito. ¡Se escucha divertido! ¡Yo también quiero! Todo en su casa está alrevesado. ¡De cabecita con las pompas! Además de glotones, son muy carendones. Dicen que a las solteronas les gustan mucho los gatitos. ¡Déjenme en paz! Conoce sus locas aventuras. Shin-chan, lunes a viernes, diez de la noche. Tú, es ti.